Bienvenidos a una nueva cita con Splash Mashing Games. Repasamos los titulares más importantes de la semana. Programar en Xbox One podría ser un infierno para ciertos programadores. Son unas declaraciones que nos han dejado de piedra. Atentos, estas son imágenes de cómo se ve ese God of War en PlayStation Vita. Va a parecer un recopilatorio que los usuarios que no han disfrutado de los títulos originales de God of War no se lo pueden perder. A ver, mucho más tenemos porque, atentos a esto, hay más de 100 juegos para PlayStation 4 previstos para que lleguen este año. Eso sí, ¿qué tipo de juegos serán? Porque claro, 100 juegos son 100 juegos, pero ¿habrá 100 juegos que merezcan la pena? Todo esto lo ha contado Sony y lo ha intentado detallar en unas declaraciones más que interesantes. ¿Habéis jugado a Batman Arkham Origins Blackgate? Es esa versión que había para PlayStation Vita y Nintendo 3DS de Batman Arkham Origins. Un juego completamente diferente que ahora también se podrá disfrutar en PlayStation 3, Xbox 360 y en PC, por supuesto. Y atentos a esto. Esto ha sido una de las imágenes de la semana de los creadores de Left 4 Dead. Esto promete ser un verdadero bombazo. Aparecerá en PlayStation 4, Xbox One y PC. Y se trata de Evolve, el título del que todos hablarán dentro de tan solo unos meses. Ya lo veréis, el tráiler nos ha dejado de piedra. Más imágenes de la semana como estas. El recopilatorio de Far Cry. Toda la saga a un precio impresionante. Un precio que os va a dejar de piedra. Far Cry 1, Far Cry 2, Far Cry 3 y además el Blood Dragon también lo tendréis por precio sensacional. Y fijaos ahora por qué hay que hablar de Wii U y ese retraso de Watch Dogs. En la versión para Wii U algo que no le va a sentar nada bien a la publicidad que se haga de la consola de sobremesa de Nintendo. Ubisoft ha dado razones del porqué de este retraso. Estamos muy interesados en saber cuáles son. Y atentos a este Castlevania Lords of Shadow 2. Este título está a punto de aterrizar y ya ha recibido malas calificaciones. La demo ya la podéis probar y hoy repasamos los aspectos más interesantes de esa demo. Fijaos en esto. Esto es Infamous Second Son y una de las ediciones especiales que vamos a tener. También tendremos la edición coleccionista. Hoy repasamos todo lo que se dijo durante la semana. Todo lo que nos mostraban de esas pedazos de ediciones que seguramente los fanáticos de la saga se las compran. Y también hay que hablar de Metal Gear Solid 5. Ha dejado muchísimas noticias durante la semana como por ejemplo esta curiosidad. Al parecer el título iba a llevar un filtro de película antigua de los 80. Pero luego lo quitaron. ¿Por qué lo quitaron? ¿Será por falta de potencia? ¿Será por estética? Hoy hablamos del tema porque hay que repasarlo también. Al igual que estas imágenes. Si os quedasteis con ganas de más Dead Rising 3. Aquí tenéis Fallen Angel. Se trata del nuevo contenido descargable del título que arrasa en Xbox One. Esa tercera parte de Dead Rising da para mucho más. Como podéis observar. Y de Xbox One hay que hablar más. Hay que anotar, hay que puntualizar las diferentes mejoras que vamos a anotar tras la actualización del sistema de Xbox One que va a llegar el próximo mes de marzo. Al parecer va a ser una actualización que va a mejorar en muchísimos aspectos a la consola de sobremesa de Microsoft. Esperemos que sí. La verdad es que, hombre, tampoco es que tenga problemas muy graves. Pero sí que es cierto que hay usuarios que se quejan del sistema de Xbox One. Gracias a todas estas mejoras vamos a experimentar grandes cambios. Hoy narraremos todos esos cambios que se dijeron. Arrancamos Splash Magazine Games. Bienvenidos. Lo cierto es que no nos gusta hablar de este tipo. de noticias que manchan la imagen de una consola, pero hay que darlas. En este caso, la afectada es la consola Next Gen de Microsoft. Un desarrollador de Sniper Elite 3 ha explicado que limita a la versión de Xbox One. Básicamente, lo que vienen a decir es que programar en Xbox One es bastante más complicado que en PlayStation 4. Desde luego es algo paradójico, ya que recordemos que en la anterior generación de consolas era más difícil programar en PlayStation 3 que en Xbox 360. Por tanto, a la hora de hacer ports, ya sabéis que la consola de Sony se veía bastante perjudicada. Pero bueno, vamos con esta noticia. Atentos porque al parecer, y según dicen, o mejor dicho, dice el productor senior de Sniper Elite 3, Jean-Baptiste Volcato, a través de unas declaraciones que ha dado a NoGamer sobre los problemas con el S-RAM de Xbox One, algo que estarían experimentando en su primer proyecto para la nueva generación de consolas. Vamos con lo que ha dicho. Claramente ha sido un poco más complicado sacar el máximo poder de Xbox One cuando tratas de obtener una resolución de 1080p. El S-RAM es fácil de utilizar. El único problema está en que, bueno, parte del problema es que es algo pequeño para arrojar una resolución de 1080p dentro de ese tamaño con ese pequeño buffer de RAM súper rápida. Xbox One es un poco más multimedia, así que es un poco más compleja. Hay cosas que puedes hacer y que no, porque es un dispositivo multimedia y PlayStation 4 no lo es. PlayStation 4 es una máquina de juegos, es un poco más potente. Además ha querido recordar lo que yo os estoy comentando, que en la anterior generación de consolas era más complicado programar en PlayStation 3 que en Xbox 360. Y tras ello ha dicho, ahora parece que la situación se ha revertido. Pero eso no significa que sea mucho menos potente, solo que es un dolor en el trasero para empezar. Ahora estamos en buen territorio, pero los primeros meses fueron un infierno. De todos modos, que los usuarios de Xbox One tampoco se alarmen, que tampoco se asusten, porque hay que recordar que Microsoft va a lanzar un nuevo SDK que será mucho más rápido y que correrá de forma cómoda los 1080p en Xbox One. Además, Volcato finaliza diciendo que estábamos preocupados hace seis meses, pero ya no. Todo ha ido a mejor y son máquinas comparables. En cualquier caso, yo creo que con Xbox One va a pasar efectivamente un poquito lo que pasó con PlayStation 3, que se va a tardar un poquito en sacarle todo el partido a la consola hasta que los desarrolladores se acostumbren. Pero yo creo que vamos a ver grandes juegos. Bueno, y buenísima muestra de ello es ese Rise, que desde luego para mí es el verdadero juego en Next Gen de todos los juegos que han aparecido tanto en PlayStation 4 como en Xbox One. Se sigue exprimiendo la saga de God of War y en esta ocasión llega a PlayStation Vita. Primeros vídeos los que estamos viendo de esa jugabilidad que tendrá lo que va a ser una recopilación que muchos, muchos seguidores de Kratos seguro que no se pierden en la portátil de Sony. Estamos hablando de los primeros vídeos de la jugabilidad de God of War Collection en PlayStation Vita. En esta ocasión Kratos se traslada a la portátil de Sony. Recordemos que God of War y God of War 2 ya los tuvimos en alta definición en el caso de consolas de sobremesa, pero esta vez se trata de una versión exclusiva hecha para PlayStation Vita. Y aunque no lo creáis, va a contar con mejoras gráficas respecto a esas ediciones en alta definición. O sea, que encima va a ser mejor la versión portátil que la versión de sobremesa que tenemos de estas revisiones de God of War y God of War 2. Ojo porque también va a incluir soporte de trofeos y opción de control clásico o táctil. Parece que Sony le quiere sacar provecho a ese control táctil de PlayStation Vita, ya que, hombre, para algo tiene dicho control, ¿no? God of War Collection para PlayStation Vita va a estar disponible en Europa a partir del próximo día 8 de mayo. Todavía hay que esperar un poquito. Los usuarios de Estados Unidos lo tendrán dos días antes. Gran noticia, desde luego, para seguir explotando una saga que una y otra vez, cada vez que sacan una reedición de un título, no sé qué pasa, pero sigue vendiendo. ¿Alguien cree que vamos a poder ver un God of War en PlayStation 4? Los usuarios de PlayStation 4, desde luego, están dando palmas con esta noticia. Sony ha dicho lo siguiente. Hay más de 100 juegos para PlayStation 4 para este mismo año. Como lo estáis escuchando, Sony ha ofrecido algunas cifras sobre PlayStation 4 con motivo del evento para los medios que tuvo lugar durante los últimos días, razón por la cual PlayStation Vita también recibía nuevo material de juegos anunciados. Atención porque Sony no dio más que buenas noticias en torno a PlayStation 4. Dijo que la consola estaba agotada en casi todos los establecimientos. Desde luego, algo muy bueno para la consola y sobre todo para la compañía. Atentos porque John Kohler dijo y aseguró, cuando la demanda supera a la distribución, la promesa de lo que vendrá es realmente crítica. Sony ha afirmado que hay más de 100 juegos para la consola en camino para este mismo año. Desde luego, es una cifra escalofriante. Los juegos más vendidos hasta el momento en PlayStation 4 han sido Call of Duty, Ghost, FIFA 14 y Battlefield 4. Assassin's Creed 4, Black Flag, Don't Starve y NBA 2K14 son los títulos favoritos para utilizar la función de juego remoto con PlayStation Vita. Serían los títulos con los que más gente estaría utilizando esa forma de jugar que viene a asemejarse a lo que hacemos con el Wii U Gamepad y la Wii U. En cualquier caso, han sido buenas cifras, buenas noticias. Eso sí, ya veremos si entre estos 100 juegos realmente merece la pena la mayor parte del catálogo, cosa que ya sabéis que luego, hombre, eso es bastante complicado. Pero desde luego, una promesa de 100 títulos viene bastante bien, ¿eh? Cuando apareció Batman Arkham Origins en Wii U, PlayStation 3, Xbox 360 y en PC, consolas como PlayStation Vita, que realmente eran capaces, yo creo, de adaptar este título, decidieron hacer una versión diferente de Batman Arkham Origins, Black Gate, así se llamaba el título, en su versión para PlayStation Vita, una versión que también llegó a Nintendo 3DS. Pero los jugadores de sobremesa siempre han querido disfrutar de este Black Gate porque lo cierto es que tiene muy buena crítica. Bueno, pues atentos porque Microsoft ha filtrado un título que todavía no habría sido oficialmente anunciado a través de la página web de su bazar. Se trata de Batman Arkham Origins Black Gate Deluxe Edition. Estamos ante una revisión de ese título, Batman Arkham Origins Black Gate Original, que se podrá comprar a través de Xbox Live Arcade. Además, vamos a encontrar un importante salto gráfico, como es evidente en consolas de sobremesa. Y atentos a la descripción oficial que tendría el título, Batman Arkham Origins Black Gate Deluxe Edition, expande el juego en 2.5D con nuevos mapas, enfrentamientos, niveles de dificultad, batrajes y gráficos mejorados. Es un juego que acompaña a Batman Arkham Origins y continúa la historia de la versión para consola, revelando más detalles del pasado del Caballero Oscuro. El sigilo, la fluidez de los combates y el célebre arsenal de artilugios de Batman reproducen la genuina experiencia de Arkham en una aventura intensa y repleta de acción. Lamentablemente, por el momento, no tenemos fecha confirmada o certeza de cuándo va a ser lanzado este título. Lo que sí que es cierto es que el título llegará también a PlayStation 3 y a PC, ya que la plataforma de descarga digital Steam también filtró un registro de este juego. Desde luego, entre los DLCs y estas revisiones, Warner Bros. se va a hacer de oro. Nadie puede dudar del éxito de Left 4 Dead y, sobre todo, del éxito de la secuela de Left 4 Dead. Bueno, pues atentos porque 2K Games, en esta ocasión, presenta las primeras imágenes, primer tráiler de lo que se llama Evolve. Así que, con ese nombre, quedaos con él bien porque yo creo que este título, este Evolve, va a dar muchísimo que hablar. Se trata de un juego de acción en primera persona, en el que 4 jugadores van a tener que dar caza a otro jugador. Ese jugador interpretará el rol de un poderoso monstruo que se irá haciendo más grande, más poderoso, más terrorífico, todo ello a medida que vaya completando diferentes partidas. Suena bien esto, ¿eh? Pinta bastante bien. También, Turtle Rock Studios, los creadores de Left 4 Dead, se están encargando de su desarrollo y su lanzamiento está previsto para finales de este mismo año en PC, PlayStation 4 y Xbox One. O sea que, encima, estamos hablando de un juego que mira claramente a la nueva generación de consolas. Y, de hecho, yo creo que en las imágenes queda constancia de ello. Yo creo que esto se va a convertir en una revolución en cuanto a las partidas multijugador, sobre todo. Y Vol, así se llama, una caza impresionante la que se va a montar aquí. Y, sobre todo, bueno, pues eso que vamos a sentir, siendo un auténtico monstruo, creándonos como monstruo y aumentando como monstruo. Por supuesto, y como no podía ser de otro modo, con este estudio, Turtle Rock Studios, detrás de él, va a tener, por supuesto, muchísimas pinceladas que vimos en Left 4 Dead. Y ya estáis viendo en las imágenes que, en cierto modo, en ciertas cosillas, sí que se asemeja al título. Pero la verdad es que tiene una pinta espectacular. Espectáculo puro es el que nos espera este año, desde luego, con títulos como este. Muchos jugadores descubrieron el encanto de la saga Far Cry gracias a Far Cry 3, que fue un título sorpresa, por así decirlo. Sorpresa en su calidad. Lo cierto es que nadie se esperaba ese éxito en cuanto a análisis y demás, críticas. Y la verdad es que yo recuerdo que en las navidades en las que tuvimos Far Cry 3, el título triunfó bastante y se vendió bastante bien. Bueno, pues atención porque en esta ocasión tenemos una especie de recopilación de toda la saga que va a llegar el próximo día 13 de febrero. Es decir, mañana mismo, jueves, se trata de, bueno, lo que estamos viendo concretamente es el tráiler, ¿vale? Ese tráiler de Far Cry Excursión Salvaje. Así es como han querido llamar este recopilatorio. Suena un poco a chiste, la verdad, el título, pero bueno, en definitiva sí que representa lo que ofrece. El caso es que este nuevo recopilatorio va a incluir las tres primeras entregas de la serie, como no podía ser de otro modo, y también va a incluir ese Far Cry 3 Blood Dragon, que no tiene absolutamente nada que ver con Far Cry 3, a pesar de que parezca una extensión de Far Cry 3. No es una extensión de Far Cry 3, ya lo, bueno, ya lo visteis hace meses, incluso más de un año aquí en el canal. Pero bueno, desde luego es totalmente recomendable ese Blood Dragon también, ¿eh? Ojito. Esta recopilación va a ser lanzada en PlayStation 3, Xbox 360 y PC. Y el precio, atentos, porque yo creo que es un precio espectacular, dado que vamos a disfrutar de la saga al completos, que son cuatro títulos. Atentos porque va a costar 39,99 euros. O sea, el precio no podía ser mejor. También como curiosidad, hay que decir que desde ese mismo día en que se pone a la venta dicho recopilatorio, se pondrá a la venta también la primera edición de Far Cry, una vez más, y esta vez a un precio de 9,99. O sea, un precio de saldo total para que esté al alcance de todos. Espero que, bueno, quien no haya disfrutado de esa saga Far Cry, ahora en este recopilatorio vea una gran oportunidad de hacerlo, ¿no? 39,99 euros. Ojo con el precio, ¿eh? Así que ya sabéis, mañana todos como locos a por ese Far Cry Excursión Salvaje. Algo que ha cabreado muchísimo a los usuarios de Wii U, la consola de sobremesa de Nintendo, es el anuncio del retraso de Watch Dogs por parte de Ubisoft. Lo cierto es que, todo hay que decirlo, es un retraso que no viene en buen momento. O sea, precisamente Wii U lo que no necesita es este tipo de publicidad. Pero bueno, ya sabéis que hace muy poco hablábamos de que Ubisoft había anunciado que Watch Dogs se lanzará en algún momento comprendido entre los meses de abril y junio. Esas eran las fechas de lanzamiento aproximadas que se daban. Pero que la versión de Wii U llegaría más tarde que las de Xbox 360, Xbox One, PlayStation 3, PlayStation 4 y PC, que son el resto de plataformas que también van a disfrutar de este impresionante Watch Dogs. Bueno, pues atención porque Ubisoft ha hablado, la compañía francesa ha explicado lo siguiente y han dicho, hemos tomado la difícil decisión de retrasar más el lanzamiento de Watch Dogs en Wii U para centrar los recursos del equipo donde pueda tener el mayor beneficio posible tanto para nuestros clientes como para Ubisoft. Es un anuncio que no ha gustado a nadie. La verdad es que, a ver, hay que tener cuidado con lo que se dice en torno a este tema porque sí que es cierto que a Wii U no le conviene ahora mismo este tipo de publicidad, ¿vale? El hecho de que se retrase un título tan importante como Watch Dogs que ya veremos si vendería de por sí copias en Wii U o no pero desde luego con un retraso va a vender menos copias, eso está claro. También hay que decir que la versión de Wii U de Watch Dogs según dijo Ubisoft en anteriores declaraciones iba a ser una versión que cabalgaba entre la versión de PlayStation 3 y Xbox 360 y la de PlayStation 4 y Xbox One. Lógicamente no puede ser como la versión Next Gen porque evidentemente Wii U no tiene todo el potencial necesario. Pero sí que habría algo bueno en este sentido y es que sería una versión que aprovecharía las posibilidades técnicas de Wii U y con esto estoy diciendo que sería una versión superior a la de PlayStation 3 y Xbox 360. Luego habrá que ver todo esto en la práctica, como siempre. Pero bueno, yo tengo optimismo, pienso que este retraso se debe a que quieren adaptar en condiciones pues digamos el port, por así decirlo, de Watch Dogs a Wii U y no hacer un port chapucero como se ha visto en algunas ocasiones en ciertos títulos en la consola de sobremesa de Nintendo. Así que esperemos que ese retraso en definitiva no sea de mucho tiempo y sobre todo que el título no se cancele. Aunque siendo Ubisoft yo pienso que cancelarse no se va a cancelar como ha podido suceder con otros títulos que se retrasaban en Wii U y luego finalmente terminaban por no salir, como fue aquel Aliens Colonial Marines. Así que usuarios de Wii U, ya sabéis, si queréis vuestra versión de Watch Dogs igual hasta merece la pena esperar. No obstante, las declaraciones que ha ofrecido Ubisoft la verdad es que nos dejan un poquito de lado si es que efectivamente están diciendo claramente que Wii U no les interesa como consola prioritaria porque evidentemente no están ganando dinero con Wii U. Yo creo que Ubisoft lo que está haciendo es apoyar en cierto modo a Wii U pero lógicamente el mundo de los videojuegos es un negocio lo veáis como lo veáis y tiene que ser así. La consola que más venda es la que más prioridad va a tener siempre. Hemos estado mucho tiempo esperando este momento. La hora de poder probar en nuestras propias manos es el Castlevania Lords of Shadow 2 una secuela que todo el mundo estaba deseando jugar. Había muchas ansias por jugar de nuevo esta gran saga y desde aquella versión para Nintendo 3DS esa, digamos, precuela de este Lords of Shadow 2 desde aquel increíble juego porque desde luego es increíble, por cierto, también lo podéis encontrar en una versión de alta definición para consolas de sobremesa bueno, pues desde aquel entonces no habíamos tenido nada cerca de Castlevania y la verdad es que esto se agradece. En esta ocasión Konami por fin ha publicado durante estos últimos días la demo de Castlevania Lords of Shadow 2 concretamente la publicaba ayer, martes y hay que decir que la demo ya está disponible tanto para PlayStation 3 como para Xbox 360. Los jugadores de PC también pueden disfrutar de esta demo a través de la plataforma de descarga digital Steam. Desde luego las primeras opiniones de los jugadores han sido muy buenas. En general todo el mundo coincide en lo mismo ha merecido la pena esperar para disfrutar de esto una demo que ahora ya digo que pueden disfrutar todos los jugadores pero ya la disfrutaron en su día los que adquirieron Castlevania Lords of Shadow Mirror of Fate HD que es esa versión HD que os he comentado que aparecía en Nintendo 3DS de inicio y que en esta ocasión podían disfrutar los jugadores de consolas de sobremesa. Igualmente se trata de la misma demo que pudimos ver en el pasado E3 en esa feria tan importante de Los Ángeles y básicamente en esa demo nos encontramos el inicio del juego un inicio que nos muestra los conceptos básicos de la jugabilidad que vamos a encontrar en esta secuela de Lords of Shadow. Muchos de vosotros sois muy recatados no queréis probar la demo porque os gusta probar los juegos en su totalidad desde el primer momento pero bueno, buenas noticias no tendréis que esperar mucho más como ya sabéis el título será lanzado el próximo día 25 de febrero en Steam para los jugadores de PC y los jugadores de consolas tendrán que esperar dos días más porque hasta el 27 de febrero no tendrán el título. Por cierto, los que quieran jugar en formato físico en PC también tienen que esperar hasta el día 27 de febrero por tanto, podemos decir que Steam ofrece lo que sería un gran preestreno de este Castlevania Lords of Shadow 2 y todas estas imágenes que estáis viendo pertenecen a esa demo que ya podéis disfrutar. ¿Cuántas veces habremos escuchado eso de que no se ha notado el cambio generacional de estas nuevas consolas PlayStation 4 y Xbox One? Sabemos que hay títulos que están por llegar que marcan la diferencia como por ejemplo Infamous Second Son en el caso de PlayStation 4 del cual vamos a hablar porque atención, se ha mostrado tanto la edición especial del juego como la edición coleccionista. Esto primero que estamos viendo es el vídeo especial en el que se muestran los contenidos que nos vamos a encontrar en esa edición especial de Infamous Second Son. Atentos porque en esta primera que es la edición especial del título nos vamos a encontrar con una réplica del gorro de nuestro personaje del personaje protagonista de esta tercera entrega de Infamous. También vamos a encontrar una chaqueta para el juego y un contenido descargable a modo de precuela. Es decir, vamos a poder disfrutar de lo que sucede realmente antes de que dé comienzo esta historia que nos va a contar Infamous Second Son. Desde luego no nos podemos quejar de esta edición especial que va a estar a la venta el mismo día en que salga el juego a la venta. Vamos a hablar de la edición para coleccionistas que también tiene su propio vídeo. Atención porque en esta ocasión nos vamos a encontrar todo lo que hemos mencionado en la edición especial pero aparte nos vamos a encontrar la funda en forma de chaqueta que a mí desde luego me encanta y yo creo que además si este juego tiene mucho éxito esto se va a convertir en una verdadera reliquia para el futuro porque además recordemos que la edición especial para coleccionistas es una edición limitada o sea que hay un número límite de unidades si realmente la queréis yo que vosotros reservaría una sin pensármelo. Además va a incluir una moneda un abre botellas chapas coleccionables y un chaleco legendario para utilizar dentro del propio juego. Desde luego suenan bien estas ediciones especiales de lo que es uno de los juegos más esperados para PlayStation 4. Desde luego yo ya lo tengo en mi lista de lanzamientos a comprar de sí o sí el mismo día en que salga la venta porque yo creo que este es el título con el que tenía que haber arrancado PlayStation 4 a pesar de que le ha ido muy bien en sus ventas imaginaos cómo le habría ido si encima saliese con este Infamous. Pero bueno ahí lo tenemos el título que todos estamos esperando mundo abierto utilizar habilidades para hacer el bien o para hacer el mal para hacer lo que queramos en una ciudad inmensa desde luego más no se puede pedir para un título como Infamous Second Son así que espero que os gusten estas ediciones especial y edición para coleccionistas. Hasta entonces estaremos ansiosos porque llegue esa fecha el 21 de marzo. Y seguimos hablando de Metal Gear Solid 5 y es que yo creo que esto va a ser así hasta marzo cuando aparezca el título bueno al menos esa primera parte del título ya sabéis ese Ground Zeroes bueno pues atención porque ahora a lo que vamos es a una curiosidad al parecer Metal Gear Solid 5 el juego en general tenía un filtro de película de los años 80 pero finalmente decidió ser retirado ¿por qué? bueno pues atención porque Hideo Kojima el director de esta quinta entrega de Metal Gear Solid y de todas porque es el director de todas dice que tenía un filtro inspirado en las películas de los años 80 pero tuvo que ser retirado dice Rush era una cinta con una textura y un tono muy de los 70 de hecho estudiamos y desarrollamos un filtro para Metal Gear Solid 5 ya que The Phantom Pain tiene lugar en 1984 por cierto es el año en que nací yo o sea que menudo recuerdo me va a traer esto pero bueno dice que cuando lo implementaron como efecto a pantalla completa era tan pesado que ralentizaba el sistema y que tuvieron que retirarlo y vosotros ¿qué opináis de esto? ¿os habría gustado que el título en su totalidad tuviese ese filtro para situarnos un poquito más en la época o creéis que realmente este tipo de detalles no son necesarios? en cualquier caso podemos ver que se retiró por una cuestión técnica no por una decisión artística así que bueno ya veremos si finalmente no incluyen algún tipo de filtro que bueno pues intente asemejarse a dicha época pero vamos que estamos hablando como si esto fuera la edad de Cro Mañón y ya os digo que no hace tanto tiempo o sea 1984 bueno en cualquier caso siempre son bienvenidas estas noticias estas curiosidades acerca de uno de los que bueno yo creo que es el título más esperado al menos de los próximos meses en llegar a múltiples plataformas ¿os habéis cansado de repetir una y otra vez las mismas misiones en Dead Rising 3? ese título lleno de zombies de Xbox One bueno pues atentos porque Fallen Angel ya está disponible es el nuevo descargable de Dead Rising 3 y como siempre lo que estáis viendo es lo último en imágenes el último vídeo que ha distribuido Capcom junto a Microsoft es el nuevo trailer del nuevo contenido descargable Fallen Angel o lo que es lo mismo el ángel caído ya lo podéis descargar a través del bazar de Xbox One y ojito con este nuevo capítulo porque en esta ocasión vamos a conocer nuevos detalles sobre el argumento algo que amplía la historia de Dead Rising 3 historia un poquito floja todo hay que decirlo esperemos que con este contenido descargable mejore aunque ojalá lo hubiesen incluido en el título original no obstante lo que vemos es lo que se ve en Dead Rising 3 que no es otra cosa que al protagonista en esta ocasión masacrar zombies como un loco que desde luego es yo creo que es el verdadero atractivo de Dead Rising 3 esa multitud de zombies esas grandes oleadas y por supuesto todo ello toda esa masacre utilizando técnicas de combate y por supuesto y esto es lo más importante todo tipo de armas este descargable cuenta con una nueva misión 5 nuevas armas una nueva combinación de objetos y un nuevo vehículo junto a un nuevo traje así que ya sabéis si tenéis ganas de Mad Dead Rising 3 pues iros a por Fallen Angel nuevo contenido descargable totalmente disponible desde ya ya hemos dicho en alguna ocasión que el próximo mes Xbox One va a recibir una gran actualización que supuestamente va a mejorar en bastantes aspectos su sistema bueno pues atentos porque se han desvelado cuáles son cada una de esas mejoras tras la actualización que tendrá el sistema de Xbox One el próximo mes por un lado podremos acceder a nuestra lista de amigos con mayor facilidad se realizarán mejoras en el sistema de chat para que se active el audio cuando estemos en un grupo con nuestros amigos y para permitirnos hablar con ellos cuando juguemos a diferentes juegos se facilitará el invitar a gente a una partida y se añadirá una lista que nos mostrará los jugadores con los que hemos jugado recientemente también se espera que esta nueva actualización llegue para principios de marzo como ya os digo antes de la salida de Titanfall quieren que cuando Titanfall esté en la calle todo sea perfecto en Xbox One ya sabéis que Titanfall sale el próximo día 13 de marzo por otro lado también hay que decir que la consola tendría que haber recibido ya una actualización de sistema para mejorar algunos aspectos de su funcionamiento y de su interfaz aunque de momento estaría retrasada estaremos muy pendientes a nuevas informaciones ya que Microsoft necesita algo de tiempo extra para terminar de pulir ese sistema el sistema que finalmente a ver si el próximo mes de marzo se pule de una vez por todas y nos ofrece un sistema fluido limpio y por supuesto que se adapte a la comodidad de los usuarios y hasta aquí lo más importante que se contaba en el mundo de los videojuegos a mitad de semana ese pasado miércoles recordad que seguimos repasando lo más importante que se ha dicho en el mundo de los videojuegos durante toda la semana una semana que ha dado para mucho con Nintendo Direct incluida así que seguid pendientes al canal durante este fin de semana por si os perdisteis las noticias más importantes del mundo de los videojuegos que ya sabéis que damos cada semana aquí en este canal de lunes a viernes así que atención a los siguientes recopilatorios que todavía nos quedan dos en el próximo videojuegos